En la Sagrada Escritura, los años jubilares que eran cada 50 años, eran tiempos de salvación, tiempos de júbilo, tiempos de volver a experimentar la salvación de Dios, tiempo para que el pueblo se reuniera y festejara. Yo no sé si desde esa época, pero el que una arquidiócesis, como es nuestra arquidiócesis metropolitana aquí del Valle, la arquidiócesis de Cali, esté cumpliendo 50 años de arquidiócesis, es motivo de alabanza a Dios, y al mismo tiempo es una oportunidad de bendiciones maravillosas del Señor para con todos nosotros. Yo me regocijo y me uno a estas celebraciones y a estas efemérides tan importantes, deseando que las bendiciones de Dios caigan sobre toda la arquidiócesis, sobre todo el Valle, y sobre nuestras diócesis que conformamos la provincia de Cali. Al señor arzobispo, a todos los sacerdotes, a las comunidades religiosas, a los diáconos, a los seminaristas, a los laicos, todos, una felicitación muy cordial. Y que de verdad sea una oportunidad para que cada uno de ustedes, no solamente se quede con el festejo de los 50 años, sino que podamos proyectar, y especialmente ustedes, los de la arquidiócesis, puedan proyectar hacia adelante otros 50 años, donde pongan bases en ese proyecto que se tiene de la misión continental, de la evangelización, y especialmente de la evangelización a través de los medios, de la evangelización a través del testimonio de vida, y un testimonio como lo invita el Papa Francisco, que sea un testimonio de caridad, sea un testimonio de fraternidad, sea un testimonio de salir a buscar la oveja perdida. Son muchos los hermanos bautizados que han cogido otros caminos. La responsabilidad de todos nosotros está siendo esa, poder ayudar a que otros vivan y se acerquen nuevamente a la fe católica. Felicitaciones de todo corazón. Yo también soy arquidiócesis de Cali. Yo también soy arquidiócesis de Cali. Yo también soy arquidiócesis de Cali. Yo también soy arquidiócesis de Cali.